Ministerio del Interior Hacer unas recomendaciones, turismo, recuerden hacer turismo en la provincia del Guayas. Tenemos nuestras hermosas playas en general, Villamil, que están completamente con festivales, con shows artísticos. Tenemos el sector de Salitre, también tenemos la zona de Bucay, los recorridos en tren desde Durán por todo lo que es la Ruta del Dulce. En esta ocasión todos los locales van a poder estar abiertos los días viernes y sábados hasta las 3 de la mañana, viernes, sábados y domingos, aprovechando los días de carnaval, aprovechando con un objetivo básico de potenciar el turismo, de potenciar el sano esparcimiento. La Policía Nacional ha planificado el operativo para carnaval 2016, el mismo que empezará a ponerse en vigencia a partir del día de mañana viernes a las 12 del día y culminará el día martes 9 de febrero a las 24 horas, con la finalidad de garantizar la movilidad, seguridad e integridad de las personas y sus bienes, previniendo, controlando y disuadiendo el cometimiento de delitos e infracciones. Estos días vamos a estar al 100% trabajando, de tal manera que aproximadamente 4.235 policías se encargarán de la seguridad y mil policías estarán trabajando en los mega operativos durante las 24 horas, desde el día viernes hasta el día martes, en toda la ciudad de Guayaquil, Durán y San Borondón. Aparte tendremos aproximadamente mil policías dentro del área investigativa y de inteligencia, que también estarán en diferentes territorios, de acuerdo a la planificación. Ministerio del Interior